Saludos, bienvenido una vez más a su canal de noticias, si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene informado de lo que está pasando en República Dominicana y el mundo. Llega hasta nuestra redacción. En la tarde de hoy la Policía Nacional ha detenido a Steven Jiménez, conocido como La Bella, y a su hermano, quienes son señalados como responsables del asesinato de José Luis Pichardo en la comunidad de Monte Adentro, ubicada en el municipio de Licea Almedio, en Santiago. Se ha anunciado que se procederá a solicitar medidas de coerción contra los acusados en las próximas horas. La Bella declaró que ante las cámaras que cometió el acto en defensa propia. Según su testimonio, ambos estaban consumiendo alcohol cuando surgió una discusión acalorada. En ese momento ella tomó un cuchillo para defenderse y en el forcejeo lo durió en los genitales. Luego tomó el cuchillo y acabó con la vida de Pichardo. Asimismo, mi gente, la acusada expresó su arrepentimiento por lo sucedido y pidió perdón a los familiares de la víctima. Pichardo, conocido como El Compa, fue encontrado sin vida en el apartamento H4 del residencial Joel Arturo IV, tras recibir más de 20 puñaladas por parte de su pareja sentimental, Steven Jiménez, alias Bella, quien se encontraba prófugos de la justicia. Los vecinos del residencial y los familiares de la víctima manifestaron que la pareja estaba constantemente envuelta en peleas y que en otras ocasiones el agresor había dejado a Pichardo por muerto. ¿Qué opinó usted sobre este caso? Dejemos saber en la caja del comentario porque su opinión cuenta. No olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene bien informado de lo que está pasando en República Dominicana y el mundo. Dios los bendiga y será hasta un próximo video.